Madre mía el Foxy, ¿cómo la lía? Ya, pero es que ahora caemos, que había muchas cosas importantes en el centro comercial. Espera, ¿qué? Que había muchas cosas importantes en el centro comercial. Pero es que los obreros están de vagos por culpa de Foxy. Ya, todo esto es culpa de Foxy, ahora caemos, ni por decir que tuviésemos algo, yo qué sé. Espera, ¿qué culpa tiene Foxy? Si es que yo estoy muy desinformado, ¿qué tiene que ver Foxy? ¿Qué? Yo estoy súper desinformado, Foxy, ¿qué tiene que ver? Que mató a los del centro comercial, a los trabajadores. Ah, ¿en serio? Es que los mató, madre mía el Foxy, es que... ¿Por qué lo hizo el Fox? Es que es puro instinto. No hay igual que sea por instinto, que no lo haga, que ahora hay muchas cosas importantes que nos estamos quedando pobres, porque pobres no, de dinero no, pobres de cosas. Necesitamos cosas del centro comercial y ahora Foxy los mata, madre mía. Pues mira, has dicho cosas del creativo. Sí, pero no hay nada. Sígueme. ¿Qué? Sígueme. ¿Por qué entras aquí? ¿Por qué entras aquí? No lo sé. Porque aquí vendían pepitas del creativo. ¿Qué? Si esto es una casa. Pues a ver si llega ya el tendero. Vale, yo me voy a ir, no creo que... Esto lo sé, esto es mentira. Seguro que incluso te hace un teatro como si de burbujería, pero esto es falso. Yo me voy, hasta luego. Adiós. A ver si llega ya el vendedor, que Guillem se ha ido. Tranquilo, solo vengo a comprar pepitas del creativo. Quiero pepitas del creativo. Espera, ¿qué es esto? Yo quiero y no me aceptaba que estoy en una tienda. ¡Mi casa! ¡Eh! ¡Tengo que esté en mi casa! ¡Tú, me quedé en mi casa! Vale, vale. ¿Qué quieres? Pepitas del creativo. ¡Papalén! ¡Eh! ¿De qué tipo? Pepitas para convertirme en creativo. Ya, pero de cuarenta minutos, cincuenta o veinte. Eh... Eh... ¿De cuántos minutos? De cincuenta. Vale, por aquí. ¿Cuántas pepitas tienes? Dos. Primero paga. Vale. Espera. Ahora vuelvo. ¿Con quién quieres? Pues lo más valioso. ¿Y qué es lo más valioso? Pues yo... Pues tú qué sabes. Lo normal. Una cosa marrón. Es que... ¿Cuál es tonto? Pero ¿por qué todo el mundo cree que lo más valioso es la Tierra? ¡Toma! ¡Sí, así! ¡Ah, la Tierra! ¡Tómela! 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 ¡La pepita del creativo! ¡Gracias! ¡Espera, espere! Voy a hacer una cosa. ¿Qué quiero hacer? ¿Tiene mesa de... ¿Tiene alguna mesa de crafteo? ¿Por qué? Tú solo deme una mesa de crafteo. Voy a hacerle un favor. ¿Por qué? Eh... Vale. Pero no me robes. No, no te robo. Solo una, ¿eh? Gracias. ¡Mírate! ¡Ay! No, no la quite. ¡Se va a irme a mi tienda! Espera, espera, que le estoy haciendo un favor. ¡Sí, favor! ¡Aquí no salen favores! Mira. Tú solo con... Mira. Mira, ¿qué? A ver. Mira. Le voy a dar un regalito. ¡A ver! Tontísimo. Bueno, voy a ir con Guillem. A ver, voy a ir a casa de Guillem. Que ya tengo las pepitas. A ver, ¿dónde estará? ¿Estará aquí? ¿En qué me parezco yo a Foxy? ¿Cómo que me parezco a Foxy? Yo no me parezco nada a Foxy. Pues puede ir haciendo eso. ¡Hasta luego! ¿Me estás llamando pervertido? Más pervertido que Foxy no puedo ser. Eso nadie puede ser más pervertido que Foxy. ¡Escucha! El caso es que... Mira lo que he conseguido. ¡Ah! ¡Me oye! ¡Pero que te vayas! ¡Pero mira lo que he conseguido! ¿Y qué es eso? Pepita, el creativo. ¿Y qué se hace con esto? ¡Ah! ¡No me encuentro bien! ¡Estamos en creativo! ¡Me siento raro, Fede! ¿Estás volando? ¡Estamos en creativo! ¿Veis cómo era una mentira? ¡Puedo romper! ¡Puedo hacer la cosa! ¡Puedo convertirme en casa en diamante! ¡Puedo convertirme en casa en diamante! ¡Puedo convertirme en casa en diamante! Por cierto, no sé por qué todo el mundo cree que lo más valioso del mundo es la Tierra. ¡No! ¡Es la Tierra! Ya, ¿y qué es? ¡Es la Tierra lleno con pasto! ¡Ah! Espera, ¿qué? ¡Aquí era con pasto lo más valioso! Ah, no, lo más valioso es el rubí. ¡No! O sea que diga el rubí el diamante. No, el diamante lo quiero colocar porque se ve bonito, que no vale nada. Ah, bueno. Ahora podemos construir el centro comercial. Parece que ya tenían la zona de coches y de perros. ¿Y qué es esto? Porque hay una gama aquí arriba. ¿Qué? Creo que había un conductor un poco vago. A ver, espera. A ver, déjamelo ver. Sube. Espera, que estoy arreglando una cosita. ¿Qué haces? O sea que hay una zona que parece que es de un vago al de una cama. Creo que había un constructor un poco vago. Ah. Bueno. Pues esta es la zona. Esta es la zona. Yo me voy. Bueno. Vamos a construir. ¡Yo me voy a construir el concesionario! ¿Qué? Bueno, yo voy a... ¿Qué vas a construir? El concesionario. ¿Y eso qué es? ¿Dónde están los coches? ¿Dónde están los coches? Pero sí está. No. Está acabado. Ah. Ahí ha roto si quieres lo que no era. ¿Qué vas a construir? Parece que aquí había un constructor vago. Sí. ¿Quién sería? Sí. ¿Quién sería? No lo sé. ¿Quién sería? Yo estoy acabando del concesionario. ¿Quién sería? No lo sé. ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¡Suscríbete! ¡Sami, he criado un coche nuevo! A ver... ¡He criado un coche nuevo! ¡Una mezcla! A ver, ¿cuál? Mira... Sube... Arriba... ¡Un coche rojo y modelo a la vez! ¡Hala, qué guay! ¡Para nada es un coche que ha chocado con el otro choque! ¡Coche! ¡No, no! ¡Para nada, eh! ¡Para nada! Ya, ya, ya lo veo... ¡Ey, ¿este botón para qué sirve? ¿Qué botón? ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Está abierto! ¡Espera! ¡Esto le falta seguridad! ¡Sí, ya tiene! ¡Sí, ya tiene! ¡Hay que ponerte hecho para que no se oxide el coche! ¡Eh, Sammy! ¿Qué? ¡Los coches no se oxidan! ¡Ya lo sé! ¡Era una excusa! ¡Los coches no se oxidan, Sammy! ¡Bueno, pero para que no se moje! ¡Y da igual que un coche se moje! ¡Bueno, pero hay que poner seguridad que si no el coche se cae! ¡No se cae! ¡Hay que conectar esto con la carretera, ¿no? ¡Yo tengo que hacer concesión a lo largo! ¡Eh, mastólogo! ¡Bueno, ya me encargo yo! ¡Madre mía! ¡Sí que es! ¡Sí que es! ¡Sí que es! ¡Sí que parece que no me ayuda! ¡Saben que tengo que acabar concesionado! ¡Tengo que poner los coches! ¡Sí, exactamente! ¡No es que sea babbo y no quiero hacer eso! ¡Nada, para nada! ¡Ah! ¡Nada, para nada! ¡Ara esto! ¡Saben! ¡Ara esto! ¡Haz! ¡No! ¡ahan! ¡Gracias! Dani, estoy colocando los coches lo mejor posible Vale Esto no me está quedando muy bien Para nada está todo hecho una porquería Exacto, para nada Si lo nían Me está quedando horrible, ayúdame por favor No, yo tengo lo mío Es que a mí me está quedando muy mal ¡Sami! ¡Estoy haciéndolos nunca visto! ¡En este concesionario se venden aviones! ¿En serio? ¿Y funcionan? ¿Qué? ¿Y funcionan? Pues sí, ¿qué te crees? Que vendo cosas no funcionales Es que yo cuando intenté probar un avión no funcionaba Yo vendo cosas funcionales Funcionales de segunda mano Que están casi notas ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¡Ostras! ¿Qué pasa? Que la estoy guiando ¿Por qué? Porque Porque está subiendo un coche a la planta de arriba solo Ah, bueno ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! 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 Ya está ¿Qué? Que ya he terminado ¿Qué? Que ya ha acabado Ah, vale Listo, tenemos un avión Funciona, voy a probarlo ¡Wow! Funciona muchísimo ¿Pero es qué? El avión ¿Qué avión estás probando? Este No funciona He dicho que compramos cosas de segunda mano casi rotas Es que compramos cosas de segunda mano casi rotas Y esto es exposición encima Pero porque queda feo lo voy a quitar Bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué? ¿Ahora qué hago? Ni yo lo sé Eh, pudimos hacer el mercadillo Aquí ponemos una tienda de ropa Ese es el mercadillo ¿Y qué venden en ese mercadillo? Ropa barata Vale, voy a coger ropa Vale, voy a coger ropa Ya, pero primero tenemos que hacer la estructura, por favor Sammy ¿Qué? ¿Qué? Que tenemos que hacer la estructura Voy a coger ropa Voy a coger ropa Voy a probar el coche ¿Dónde vas? Voy a probar el coche que es por dos ¿Qué? Era solo uno Eran tres Me has engañado Los había estrellado, ¿vale? Por favor Muy mal, Guillermo Bueno Venga, ¿a qué hacemos el mercadillo? Voy a hacer la estructura Una pregunta ¿Por qué tienes que ser ventana fina? Una pregunta Una pregunta Una pregunta Una pregunta ¿Por qué tienes que ser ventana fina? ¿Por qué colocas tan mal los cristales? Los estoy colocando igual que tú, ¿eh? Mentira ¿Y estos cristales que sobresalen? Estos yo no los he colocado Pues, ¿por qué los No los has colocado tú? Que esto así no se hace Que estás desperdiciando materiales Pero si ha sido tú ¿Por qué no los he colocado tú? ¿Por qué no los he colocado tú? Genial Perfectamente Ahora vamos No falta ni un cristal Para nada Para nada No falta ni un cristal ¿Verdad, Sammy? Verdad ¿Verdad? Nada ¿Qué hablas? ¿Que estás Alcanza Sordo? ¡Que se siga hablando! Mentira Estabas diciendo Ni una palabra Estabas diciendo Para nada Solo que bajito Pues habla más fuerte Que se te escucha En el micrófono Pero es que la idea No es que me escuches tú Es que me escuches los seguidores Pero yo no tengo que escuchar Si me dices algo Entonces no sé Qué dices Pues también es verdad Yo no te respondo nada Pues también es verdad Listo Perfecto Ahora la segunda Ahora la segunda Digo la segunda planta Tenemos que hacer Los mercadillos son enormes Nada Nada Pero ¿Qué pasa? Que si no No se caen No se caen Estamos en Minecraft Minecraft no tiene lógica Bueno Pero Es como si Pero la idea Es que parezca la vida real Es que estamos en la vida real Pero la vida real Si tiene lógica Guillem Amigos Voy a anunciar Que el día de Halloween Habrá vídeo Pero es una sorpresa Pero es una sorpresa Será un Halloween Que literalmente Solo Solo iremos A ver En el centro comercial Exactamente Era broma Habremos que eso es chula Ja ja Pero no lo podemos decir Porque es sorpresa Pero será muy terrorífico Pero Guillem Pero Guillem Ponlo bien Que si no La gente se va a caer Se va a caer Está sostenido A Aquí No pero Que no dejes esto A vacío Porque si no La gente se va a caer No Porque mira Ponemos por aquí Ponemos por allá Y bacalao hecho Ah Muy bien Pero la gente puede hacer así Y tirarse Pues es muy pesimista ¿No? No Pero puede hacer así Pues lo parece Puede hacer así Y tirarse Pues lo parece Sammy Porque Diciendo esas ideas locas Lo parece Ah ¿Sabes notas de acuerdo Que ahora está lloviendo Ahora ha dejado de llover Creo Pero Ahora que está Cuando estaba lloviendo Parecía que adentro Que estaba soleado Sí Porque tenemos Muy buena iluminación Exacto Bueno Aquí ¿Qué ponemos? ¿Ropa? Eh Pues Sí Supongo Vale Pues voy a poner Los maniquís Pero primero La planta de abajo Es a mí Por eso Voy a sacar maniquís Porque se mola la ropa Yo voy a poner Donde se atiende Vale ¿Qué ponemos? ¡Suscríbete! ¿Qué me pasó en Navidad? A ver, cuenta En Navidad, la Navidad pasada Estuvimos en Francia Y como ya veis, yo tengo dos perritas que son galgos Y están locas, Pepa y Brisa Os voy a contar Brisa, en ese momento aún era muy pequeña Entonces se escapó del hotel Se escapó del hotel Ah, vale ¿Estás en Francia? Sí Y se escapó del hotel O sea, era un bungalow más bien Y se escapó Por suerte la pudimos coger Pero si no la llegamos a coger, se pierde Bueno, la cogí yo, de hecho Yo salí corriendo a buscarla Y ella seguía corriendo como loca Pero menos mal que la llegué a coger Porque si no, se nos pierde por Francia Y menos mal que tampoco se fue muy lejos Porque si no, yo no sabría volver Ya te digo, ya te digo Seguro que ahora estás contando algo Que es más falso que yo quise No, 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 en serio Pasó de verdad Ya lo digo de broma No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? Hola, buenas tardes Buenas tardes Bueno amigos, ya he acabado Hasta aquí el vídeo de hoy Lo vamos a dejar Y subiremos la segunda parte Adiós Adiós Ya Y Yo Gracias.